Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en una cola y dulce de guitarra Pasan locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepa lo que siento Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para asomarme al aire que respiras Y cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte